Hola, mi nombre es Silvia Lainon. Yo trabajo como intérprete gerente para el servicio de intérpretes en el Distrito de Salud Local del Suboeste de Sydney. Pido a la comunidad de habla hispana que por favor se acerquen a las clínicas para hacerse el examen del coronavirus. Así tengan síntomas leves como dolor de garganta, fiebre, tos. Es muy importante que no esperen a que esos síntomas se vayan. Acérquense a las clínicas para hacerse la prueba y para mantener a nuestros seres queridos seguros y también a la comunidad. Todos tenemos que ayudar para que esta pandemia no se siga propagando. Mientras tanto, quiero que continúen usando las mascarillas, lavándose las manos y manteniendo distancia de otras personas. También pueden chequear dónde están las clínicas yendo al website de la News As Well para saber dónde está la clínica más cercana a usted. Gracias por su cooperación. Hello, my name is Sylvia Lynam. I am an Interpreter Manager for Health Language Services in the Southwestern Sydney Local Health District. I would like to encourage the Spanish community to come and get tested. Even if you have the mildest symptoms like running nose, sore throat, cough, fever, it is very important that we get tested to protect our loved ones and also the community. Even if the symptoms are mild, don't wait until they go away, come and get tested. We all have to play an important part in stopping this pandemic. Clinics are around the community. Also, you can check the News As Well website for other locations in the community. In the meantime, keep protecting yourself, wearing masks, washing your hands and keeping your distance. Thank you. Thank you.